hola chicas bienvenidas a este nuevo vídeo espero se puedan quedar hasta el final en esta ocasión les voy a mostrar las compras que realicé en estos últimos 15 días son compras de abarrotes y un poquito de fruta y verdura en esta ocasión chicas les voy a agregar las compras de estas dos semanas porque como no pude grabar las compras de carne y de comida y todo eso pues decidí juntar las dos compras de la semana de abarrotes y bueno está estas compras las hicimos en walmart y les voy a empezar a mostrar trajimos galletas chocis en 20 pesos son clásicas también trajimos dos litros de leche santa clara en 50 pesos un flan chicas porque se me antojó se me volvió mucho es la marca que me gusta consumir en flan este costó 13 pesos nos trajimos también huevos 12 piezas fueron 40 pesos son de la marca san juan y estos ya saben no pueden faltar para un desayuno para una comida rápida aunque su precio la verdad que sí ha incrementado bastante pero bueno aquí también trajimos este papel higiénico de la marca elite de la línea gold dice que es suavedad superior la verdad se sabe diferente la textura del papel así que por eso decidí traerlo para ver qué tal está este costó 25 pesos trajimos este cereal con 311 gramos que costó 96 50 es de oreos entonces a mi hijo ya ven que siempre le gusta estas cosas del oreo y todo eso pues decidió pedirlo y también traje estas barritas de amaranto que se las súper recomiendo chicas están muy ricas estas no las encuentro en bodega horrera mayormente las encuentro en walmart ya ven que hay más variedad pues en walmart y cada una costó 10 pesos también trajimos bombones que esta bolsita costó 15 pesos ahora nos enchocolatamos chicas porque trajimos chocolatitos compramos en del sol trajimos dos barritas de chocolate de jerseys cookies and cream unas mentas unicolo que este contiene cacahuate y cereal este es muy rico al igual que este chicas que la vez pasada les dije que era la primera vez que lo iba yo a probar y si chicas se los recomiendo está muy rico ahora trajimos también este de bombón así en barra no lo he probado solo lo he probado en las bolitas que vienen así como galletitas no sé algo así y es rico ahora me falta probar este a ver qué tal está y unas gomitas de panditas las gomitas no pueden faltar aquí en esta casa les gusta mucho bueno me casi no pero de vez en cuando me como una que otra y bueno chicas las veo en el siguiente clic compras que traje de bodega ahorrera y me traje estas dos leches de soya de la marca Hades por las dos pagamos 41 pesos también me traje una piña chicas porque la verdad me está gustando mucho la piña que venden ahí en ahorrera está súper rica esa costó 30 pesos con 50 centavos traje nuevamente los aguacates chicas porque también me han funcionado bien me han salido buenos y estos costaron en esta ocasión si costaron los 27 pesos traje papel higiénico de la marca suave en esta ocasión traje dos porque uno estaba en 23 50 y por los dos pagué 36 pesos o sea que me salió como en 18 pesos cada rollo digo cada paquete traje también este cereal de la marca quaker con 200 gramos este costó 28 pesos traje una gelatina de la marca de gary sabor fresa en 8 50 un pan bimbo crujiente en 22 pesos unas botanitas chicas estas son de las bolsitas de 10 pesos y trajimos chetos y estas acarameladas que la verdad se me antojaron y por eso decidí traerlas también traje este jabón multi usos del salvo que es muy muy bueno chicas de los súper recomiendo este costó 10 pesos y contiene 250 gramos todavía recuerdo chicas cuando este jabón salió el de un kilo estaban 20 pesos 22 pesos y miren ahorita ya está casi en 40 el kilo chicas bendita inflación pero bueno ni modo y por aquí chicas otras compras en esta ocasión fuimos a chedraui en traje 2 kilos de pepino 2 romanitas pues lechuga romana un kilo de zanahoria una piña como kilo y medio de nopal aguacates tomate y mamey también traje carne al pastor porque pues quiero probar a ver qué tal está y bueno chicas hasta aquí por el vídeo de hoy espero les guste nos vemos en un siguiente cuídense mucho bye